¿Qué es el concepto de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? El hecho de aparecer en un medio de comunicación, en mi caso, es solo divertir, sino que también es estar comprometido con una acción y un acto tan importante como es el día de hoy. Logramos un Guinness Record de más de 2.000 niños acá en el Congreso, estaba repleto, ustedes lo pudieron ver, y básicamente hicimos un manifiesto, hicimos un compromiso. Fuimos premiados, también agradezco la premiación a través del presidente de la Cámara del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados. Así que todos siguen invitados en www.cuidemoslatierra.cl, donde están las bases, y a cuidar la tierra, porque deberíamos hacerlo cada uno partiendo desde su casa. Así que muchísimas gracias. Esta actividad salió muy bien, porque lo que importa de esto es el llamado que queremos hacer, que es a cuidar la tierra, en su forma literal, porque lo que estamos haciendo cada día con la contaminación es matarla. Y queremos hacer un llamado a las personas que dirigen este país a que nos apoyen a salvar la tierra. Esto dice relación con una sociedad civil, niños que están dispuestos a dar una lucha para que las energías renovables y el cuidado de la tierra sean una prioridad nacional. Así que estamos muy orgullosos, y esto que sea un signo, no solamente al Parlamento y al Gobierno, sino que a todo el país, respecto a las normas que tenemos que tener de cuidado de nuestros recursos naturales. Gracias.